Buenas tardes, gracias por venir a este acto de entrega de premios del certamen Cápsula del Tiempo 2013-2038. Con motivo de la inauguración de la escultura, la educación nos hace libres, que fue inaugurada el 15 de diciembre de 2013. Nos acompañan en la mesa don Isidoro Ortega, concejal de Educación, y don Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Tiene la palabra don Isidoro Ortega. Muchísimas gracias a todos y todas, niños, niñas, felicidades por haber participado en esta aventura que hemos emprendido en Fuenlabrada, en el distrito del Cerro del Molino. Aquí se encuentran también la presidenta de la Junta de Distrito, Yolanda Serrano, que ella y sus entidades han participado a sí mismo, junto a los centros educativos, en este gran proyecto que, con humildad, con afecto y con cariño, hemos puesto en marcha en ese territorio. Ahí había una rotonda que se podía organizar el tráfico de un modo, además de poner un elemento que ha embellecido, lo que realmente hemos pretendido es poner algo más de corazón y algo más de cariño. Y eso es lo que, a mi modo de ver, aporta la cápsula del tiempo y el magnífico trabajo que ha hecho el escultor. El lema, la educación nos hace libres, creo que es un mensaje que la ciudad de Fuenlabrada lo lleva grabado a fuego en su corazón y que los niños hayan hecho un trabajo tan magnífico, los 13 centros que han participado entre los 0 y los 90 años, porque también han participado el centro de adultos, en infantil, en primaria, en secundaria, en la Escuela Fiscal de Idiomas. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo cotidiano y diario, y en concreto en esta actividad y en esta participación. No quiero olvidarme de ninguno de los centros, por eso quiero referirme especialmente a ellos, porque sin ellos es imposible construir una ciudad. Sin pensar en los niños, sin pensar en la educación, es muy difícil conformar un proyecto de ciudad que protege. No en vano, hemos generado con el programa de becas 03 y el programa Fuenbecas, la mayor red de protección en este ayuntamiento que tiene la Comunidad de Madrid para los niños y las niñas. Eso es muy importante, pero sin la participación vuestra no se puede fabricar, no se puede construir, no se puede levantar, no se puede edificar un proyecto de ciudad. Esta ciudad es una ciudad, estamos en la semana de la infancia, una ciudad pensada por y para los niños, pensada por y para las familias, y desde la Ayuntamiento de Fuenlabrada, y concreto desde la Concejalía de Educación, estamos a vuestra disposición para cuantos proyectos tengáis interés en realizar con nosotros. Esta es vuestra casa y creo que podremos poner en marcha proyectos similares. No me enrollo más porque los protagonistas sois vosotros y ahora el alcalde Fuenlabrada, Manuel Robles, seguro que va a tener ocasión de deciros realmente lo que este ayuntamiento hoy va a suponer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Permítanme que mi primera palabra sea de darle la bienvenida a su casa, a su ayuntamiento, y también, pues, por supuesto, mi más puro agradecimiento a los niños y niñas y a todas las personas, también de otras edades, que han participado en este acto y en este concurso que hemos establecido. Decía el concejal, y lo decía bien, un par de cosas que me parecen importantes que podamos trasladar a todas y a todos ustedes. Es fundamentalmente, digo, porque veo ahí unos pequeños, pequeños, que han participado de las escuelas infantiles de nuestra ciudad, las escuelas infantiles públicas, que además podrán haber visto todas y todos ustedes que somos el primer ayuntamiento de España que ponen en marcha unas becas, unas ayudas a las familias para la etapa 03, con un esfuerzo importante que se hace desde el propio presupuesto municipal. Y en segundo lugar, pues, también estamos muy agradecidos como equipo de gobierno, y yo como alcalde, pues, que durante el inicio de este curso escolar haya habido una participación de cerca de 500 voluntarios en nuestra ciudad, sobre todo de Ampas, que han participado en la experiencia, la primera experiencia también que ha tenido un ayuntamiento, que es el Banco Municipal de Libros de Texto, que ha permitido también que junto a las becas que tenemos en el ayuntamiento, pues, haya podido ahorrar mucha cantidad económica a muchas familias de Fuenlabrada, que en este momento, con las dificultades que hay, pues, lógicamente, cualquier tipo de ayuda dentro de la modestia que podemos hacer desde el ayuntamiento, pues, facilita. Y también para mí, pues, es una satisfacción como alcalde de la ciudad, que ante algunos recortes que ha habido en tema de comedores escolares, por parte de algunas, a otras administraciones, hemos pasado en los últimos años de cerca de 250 niños como media de nuestra ciudad, que tenían la ayuda de su ayuntamiento para el tema de comedor, hemos pasado a 1.200, y eso también, pues, se debe, lógicamente, a que tenemos que estar cubriendo lo que otros recortan, pero para mí, como alcalde, pues, es una satisfacción que gran parte de las posibilidades que tiene esta ciudad, y que, por lo tanto, lo tenemos todos, pues, vaya dirigido a los niños y a las niñas de nuestra ciudad. Yo, cuando voy por ahí, por los barrios, siempre le digo a algunos vecinos que me reclaman que hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, diré que una acera o alguna cosa siempre se podrá arreglar en algún momento, pero el segundo que perdamos con los niños y con las niñas de nuestra ciudad no lo recuperamos. Y, por lo tanto, pues, como alcalde, para mí es la primera ocupación y la primera preocupación, y en ese sentido, pues, vamos a seguir. Pero quiero ser breve, porque los protagonistas hoy sois todos y todas vosotras, y, por lo tanto, pues, quiero otra vez determinar cómo he empezado, dándolos las gracias por vuestra participación. He tenido ocasión de ver algunos de los trabajos, pues, me parecen unos trabajos excelentes, que representan una gran fuerza y una gran vitalidad de los niños y de las niñas de Fue Labrada. Por lo tanto, mi agradecimiento, y muy especialmente mi agradecimiento a los centros que han participado, porque no cabe la menuda que sin ellos, pues, también a veces existen más dificultades. Por mi parte, nada más, y muchas gracias por su atención, y repito, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su ayuntamiento. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.